Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad. Verdad a Voces, un legado para la no repetición. Bienvenidos, yo soy Diana Gil, esto es W Radio Digital y aquí comienza Verdad a Voces. La misión de la Comisión de la Verdad va más allá del informe final. Su mandato incluye la promoción y contribución al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos públicos de importancia para la transformación del país. El reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de este legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se puede de nuevo repetir. Este ABC que hemos construido entre la Comisión de la Verdad y W Radio continúa hoy con una parte importante del mandato constitucional de la Comisión, el trabajo divulgativo del legado. Durante estos minutos responderemos varias preguntas que seguro ustedes también tienen en sus casas. ¿Cómo entender mensajes que trae el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Cómo podemos reconocer el informe? ¿Y quiénes serán los encargados de este proceso de divulgación? Serán preguntas que acompañan este episodio que sirve de preámbulo para lo que veremos en próximos episodios. Para comenzar, estamos con Karim Ganen Malouf, editor general del informe final de la Comisión de la Verdad, quien nos hablará sobre cómo asimilar e interpretar todos estos mensajes que hacen parte del legado de la Comisión de la Verdad. Señor Ganen, bienvenido a Verdad a Voces. Gracias por tenerme, Diana. Bueno, me gustaría que empezáramos contándole a todos los televidentes de W Radio Digital, pues, ¿cuáles son esas recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a lo que serán los diferentes formatos en los que será la divulgación de este informe final? Bueno, el informe final y todo el legado de la Comisión es como una gran cebolla que tiene muchas capas que se superponen y que se complementan. Está por un lado, sí, el informe final, que está constituido por varios, bastantes libros, que les llamamos capítulos o volúmenes y que tratan de diferentes temas de la investigación que hizo la Comisión, que tienen diferentes aproximaciones, dependiendo de si se centran en las voces de las víctimas o si cuentan lo que fueron las violaciones de derechos humanos durante el conflicto, si cuentan la experiencia de quienes estuvieron afuera en el exilio o la de los niños que fueron reclutados, la de las mujeres, cómo sufrieron la guerra de ellas. Entonces, hay diferentes aproximaciones que están consignadas en esos diferentes libros del informe final que vamos a ir sacando de a pocos en nuestras plataformas para que la gente los vaya asimilando. Y luego están todas estas otras capas de información que se complementan, digamos, dialogan, se complementan. Es un esfuerzo gigantesco por relatar lo que nos ha pasado durante seis décadas de maneras muy distintas, creativas, novedosas, también para comunicar de maneras más atractivas y conmovedoras, cosas que tal vez, para las que ya tal vez hemos estado insensibilizados durante mucho tiempo. Entonces, tienes también la transmedia, tienes todos estos relatos digitales, virtuales, documentales, incluso este mismo, que ayudan a comprender toda esta información que es la investigación de cuatro años. Sí, Karim, hablemos del contenido de estas historias. Usted es el editor general, sin duda recibió muchos relatos, muchas historias similares que ejemplifican de alguna manera lo que pasó durante la confrontación. ¿Cómo se hizo la curaduría de estos relatos para el informe final? Es fascinante porque es un trabajo como a partir de tamices en los que primero se acercó muchísima gente y la comisión también buscó a mucha gente mediante ejercicios de pedagogía para recibir los testimonios. Eso lo hicieron personas que estaban en todo el país y además afuera del país recogiendo esas entrevistas. Eso luego pasó a transcriptores, luego investigadores, que dependiendo de los patrones que identificaran en el conflicto, los patrones de violencia, de dinámicas, de cómo operaba la guerra en Colombia, fueron también clasificando esas entrevistas, esa información. Entonces, operó como por tamices porque poco a poco la información se fue decantando, llegó a los escritores que eran parte de esos grupos de investigación, hasta llegar a los editores. O sea, esto es un esfuerzo masivo en el que muchas personas han ido, como te digo, decantando esa información que finalmente aparece en el informe final y en todos los demás medios de difusión que tiene la comisión. Entonces, ¿qué te podría decir sobre esos criterios? Pues primero, las historias que nos ayuden a comprender qué pasó, ¿cierto? Que además sean una manera en que las víctimas y los victimarios reconocen qué ocurrió, que las víctimas recuperan parte, digamos, o mejor dicho, las dignifica contar su historia, que la comisión recibe esos relatos, los victimarios también cuentan qué fue lo que hicieron y nosotros eso, digamos, que hace parte del reconocimiento y para explicar lo que ocurre. Y luego eso es procesado por estos investigadores y grupos de escritores que luego van a trasvasar eso en una mirada que esclarece el conflicto, como que identifica mediante los contextos que pueden observar en todas estas circunstancias qué fue lo que pasó y se lo transmiten al país. Bueno, ¿cuántos relatos, cuántas historias? ¿Hay un número de proyectos aproximados de todas las que se pudieron recoger en este tiempo? Pues mira, el número de entrevistas oscila a las 14 mil. Estamos hablando de 14 mil ejercicios de entrevista, pero entonces que pueden haber dado su testimonio alrededor de 25 mil personas. Eso sobre los testimonios, pero luego tienes todos estos informes que también fueron contribuidos por muchas organizaciones. Tienes el aporte también de los investigadores que hicieron un ejercicio muy juicioso, de gente con mucha experiencia estudiando el conflicto para identificar dónde estaban estos patrones, estos contextos que explicaban lo que había ocurrido. Entonces, las historias son, yo creo que innumerables. Por eso siento que no hay que dejarse abrumar por la cantidad, sino más bien ir de lo pequeño a lo grande a veces. Uno se puede meter por cualquier lado. Uno puede acceder a cualquier volumen del informe final, a cualquier contenido de la transmedia, a cualquiera de las obras o eventos que ha hecho la comisión y se va a enterar de un pedazo de esta pintura descomunal que es el conflicto armado. Y esa mirada en detalle de algo ya es algo, ya es un poco. Y tú puedes irla ampliando, ampliando, ampliando. Entonces, en ese sentido, la comisión es como si arrojara una piedrita que se va volviendo cada vez una bola de nieve más grande y que queremos que sea el relato de la verdad en Colombia lo que nos pasó. Karim, usted acaba de decir algo y es lo clave. El 28 de junio, en la presentación del informe final, ustedes presentaron unos mensajes claves. Hablábamos ahora hace unos segundos sobre eso y es que recogieron mucha información muy valiosa, pero hay unos mensajes claves. ¿Cuáles son esos ítems que vale la pena en este momento resaltar para todos los colombianos? Claro, en la declaración que hizo Francisco de Rubén en la presentación del informe, él termina dándole al país esos mensajes que son, digamos, los llamados que hace el presidente de la comisión y la misma comisión con todos sus comisionados para recoger tanto lo que se encontró de la verdad como las recomendaciones que le dejamos al país en unas peticiones ya directas como a todos los colombianos e incluso al extranjero. Entonces tú tienes ahí asuntos como la necesidad de reconocer que el narcotráfico ha imbuido todas nuestras relaciones, todos los sistemas políticos, empresariales, sociales, educativos, que el narcotráfico se ha infiltrado en todo de alguna manera en lo que somos como colombianos en nuestra economía. Entonces, que reconociendo eso tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos enfrentamos a él, las políticas públicas sobre cómo lo enfrentamos. Y eso en cuanto a muchos otros asuntos, las necesidades también de pensar en una reforma agraria integral, de reparar a las víctimas, los llamados a las naciones amigas a que no sigan apoyando el conflicto, invirtiendo en armamento, el llamado a los jóvenes a que no crean que la lucha armada es el camino para resolver los problemas, sino que insistamos en una democracia participativa. Eso mismo es un llamado al Estado de que profundice los mecanismos democráticos, las democracias a nivel participativo regional, para que desde lo regional y lo territorial se construya lo nacional. Entonces, todos esos llamados, que a veces van de lo general a lo particular, se combinan con las recomendaciones que dejamos, que son mucho más específicas, que son acciones ya mucho más concretas para poder materializar la finalización del conflicto y la no repetición. Así es, este es el mensaje finalmente, no solamente de este programa, sino también del informe que ustedes presentaron el 28. Muchísimas gracias, Karim, por estar en Verdad Voces. Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, y justamente hablando sobre estos mensajes que hicieron parte de las palabras que el presidente de la comisión, el padre Francisco de Ruh, expresó al país, pues queremos compartirles este video, un fragmento de su voz en Verdad Voces. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y de los géneros. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Un mensaje de verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes. Lo hacemos a partir de la pregunta que ha cuestionado la humanidad desde los primeros tiempos. ¿Dónde está tu hermano? La Comisión tiene varias cosas especiales. Por un lado ha sido la Comisión de la Verdad con uno de los periodos más largos de funcionamiento, con uno de los mandatos más amplios, la primera comisión en el mundo que integró en su mandato los enfoques étnicos y de género. Además, tiene la característica especial de que desarrolló su mandato en la era digital y de las redes sociales, por lo que algunos capítulos del informe no están propiamente en texto, sino que estarán ubicados en un contenido transmedia de acceso público y gratuito en los que los colombianos podrán ver videos, fotos, infografías, textos escritos y más contenidos del documento final de la Comisión de la Verdad. La persona a través de este portal digital es Olga Lucía Lozano, quien es la coordinadora del portal digital de la Comisión de la Verdad. Olga Lucía, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y gracias a todos los medios, en particular a ustedes que se han abierto a la comisión y a la verdad. Olga Lucía, por favor cuéntenos algunos de los capítulos que veremos en el informe y que estarán en esta plataforma digital. Sí, mira, lo que hace la plataforma digital, que es también un ángulo bien distinto a esta comisión, es que no solamente está entregando el día que entrega el informe final los resultados de la investigación, sino el cómo se hizo la investigación. Entonces la plataforma tiene esos dos objetivos. Por un lado, digamos, entregarle el informe final digital al país y por supuesto en unos formatos más propios de lo digital y más propios de lo que hoy pensamos, que es la inclusión en contenidos, que es la participación directa de la gente. Entonces si tú entras a los libros, seguramente a los volúmenes de los que hablaba Karim, por ejemplo, el editor de los libros, pues ahí vas a encontrar obviamente todo el análisis que se hizo y todo el trabajo. Pero si entras a la plataforma digital, es un segundo nivel de profundización donde vas a oír las voces de todas las personas y las historias directamente de aquellas personas que se representan a miles y miles de todos los testimonios que recontró la comisión para poder hacer su trabajo. Entonces cada componente que es afín a los libros, pues tú vas a poder encontrarlo en la plataforma. Vas a entrar y vas a encontrar un botón o un componente que te lleva obviamente primero a los volúmenes impresos, permitiendo a cualquier colombiano no solamente consultarlos en línea, sino además descargarlos para poderlos circular en sus comunidades, entendiendo, y es una característica por eso de esta plataforma del informe final de la comisión que hace parte del legado, es que el contenido sea todo gratuito, descargable y que le permita a la gente en cualquier formato en donde esté poder recircularlo si es su deseo. Y del otro lado, aparte de concentrarse en los que de la investigación específicamente, mirado desde este punto de vista con el aporte de todo lo que trabajamos y todo lo que escuchamos para construir lo que se construyó, está el cómo lo hicimos. Y tú vas a encontrar componentes, por ejemplo, como diálogo social, como activaciones artísticas y culturales, que quizás no hacen parte de los que es, pero sí el cómo diálogo social te muestra en realidad como una prueba fehaciente de que la comisión, como tú dices, en sus años de mandato, que fueron un poco más de tres, que es un periodo un poco más largo, viejó en realidad no solo dentro de todo el territorio nacional, sino recorrió por lo menos dos decenas de países para recoger los testimonios de los colombianos que de una u otra manera aportaron su verdad a este informe que recibe. Entonces, vas a poder profundizar, vas a poder escuchar, como tú dices, testimonios, que en realidad yo creo que lo que esta plataforma percibe obviamente es el esclarecimiento de la verdad, pero también la no repetición. Nuestra misión era poder acercar a la gente de una manera más humana, de una manera de verdad casi que inmersiva y fuera de los prejuicios que todos nos hemos construido durante esta guerra, presentarles un informe que en realidad estuviera contado por la gente también, para entender el drama humano que durante 60 años este país vivió, lamentablemente. Olga Lucía, ¿cuáles son las ventajas para la divulgación del legado de la comisión el tener esta plataforma digital? Diana, yo creo que la comisión entendió muy bien el momento histórico en que estamos, pero también creo que, como la gente sabe, para una comisión de la verdad imprimir 30 millones de libros, 20 millones de libros, un millón de libros es muy complejo y que todo el país se entere de lo que hizo la comisión y demás, pues es muy difícil. Entonces, entendemos, reconocemos, sabemos que la conectividad en el país tiene serios problemas en internet en varias zonas, pero esa fue una de las decisiones de que todos los contenidos fueran descargados, por ejemplo, y que la gente los pudiera circular. Pero también te quiero decir que esto amplió esa posibilidad, ¿no? O sea, esa posibilidad de llegar a los colombianos comunes, a los que nos conectamos a internet, a los que somos maestros en algunas universidades, a quienes son maestros en escuelas, o sea, nos abre esa posibilidad de llevar este espectro del relato, de la verdad de los colombianos mucho más allá y esclarecer lo que pasó, pero también ojalá garantizar la no repetición, porque yo creo que esta plataforma, como te decía antes, tumba los prejuicios y eso es parte de poder entender la historia, no es del odio, no es de esa lectura tan básica de las emociones, sino en realidad como tratando de entender al otro. A hoy, y como tú sabes, el informe apenas salió el 28, salimos en la tarde, bastante tarde, digamos bastante tipo los 3 de la tarde, el informe estuvo al aire finalmente, y al 30 de junio, es decir, dos días y medio después, ya la plataforma digital tenía más de 500.000 consultas a sus contenidos y más de 200.000 IPs, nunca sabemos si los usuarios únicos son personas o son varias personas desde un IP, pues ya sobrepasábamos los 200.000, digamos, en sesiones. Eso yo creo que da una muestra no solo de que el país emocionalmente está preparado por primera vez para que podamos tener esta conversación en calma y esta jornada de escucha y reconocimiento de los otros, sino demuestra que de alguna manera estamos logrando que el informe crezca en su impacto y que por lo menos la gente tenga la posibilidad de acceder a él fácilmente, insisto, en las regiones donde está. Pero tenemos muchos planes de circulación luego, aparte de los descargables y otras cosas, para que estos contenidos obviamente lleguen a los territorios más distantes, donde es difícil. Maravilloso, maravillosa esta herramienta y poder contar con ella. ¿Cuánto tiempo estará esta plataforma activa, Olga Lucía, para que los colombianos puedan acceder a ella? Hay dos cosas interesantes. Una es que la plataforma no va a ser igual de acá a agosto, es decir, vamos a ir creciendo. Hoy tenemos 14 componentes, pero en realidad en el tiempo vamos a hacer muchos más. Entonces, para que sepan que no han acabado siquiera de empezar a ver lo que vamos a tener ahí. Y como sabes, faltan muchos de los colombianos impresos. La plataforma va a quedar disponible al aire. Nosotros entregaremos esta plataforma como se ordena a un empleado en la tarde. Y esperamos que este informe final de la verdad se mantenga al aire y ojalá en el corazón de los colombianos por largos años y que sigamos vivos como un recuerdo de lo que nunca volveremos a hacer, porque yo estoy convencida de esto. Este ejercicio de verdad tiene que servir para que nunca volvamos a ver. Seguramente así será, Olga Lucía. Muchísimas gracias por estar en Verdad a Voces. Muchas gracias a ti, Diana. Un abrazo grande. Gracias por abrir las puertas a la verdad, le insisto. Mil gracias. Esta plataforma es una convocatoria a la paz grande, un llamado a la no repetición y a la reconciliación entre los diferentes actores del conflicto. Vamos con una parte de este llamado que hizo el padre Francisco de Ruh, presidente de la Comisión, en el lanzamiento de este histórico informe. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y plurietnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en el Salado, la vagina vulnerada en Tierra Alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Baupés. Llamamos a liberar nuestro cuerpo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas, a sacar las armas del espacio venerable de lo público, a tomar distancia de los que meten fusiles en la política, a no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, las comunidades y los pueblos étnicos. La tarea de divulgación no será fácil y allí jugarán un rol fundamental las más de 3.400 entidades y personas aliadas con las que trabajó la Comisión en toda Colombia y en 23 países del mundo. Los aliados serán legatarios naturales de la Comisión, asumirán como agenda propia las reflexiones y recomendaciones hechas en el informe final para mantener vivos los mensajes de paz allí contenidos. Para comenzar o conocer más sobre ellos, cerramos esta edición de Verdad a Voces con María Prada, coordinadora de la Estrategia de Alianza y Cooperación Internacional. María Prada, bienvenida a Verdad a Voces. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a toda la audiencia. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, cuéntenos para empezar, ¿quiénes integran esta red de aliados? Mira, hemos tenido la acogida de actores y sectores de toda la sociedad durante estos cuatro años. Tenemos, sobre todo diría yo, para empezar una cantidad de jóvenes y organizaciones juveniles comprometidas con el trabajo de la Comisión de la Verdad desde el inicio. Tenemos una fuerte relación con la institucionalidad territorial y a nivel nacional también, con la comunidad internacional, universidades, iglesias, medios de comunicación, el sector privado igualmente. Bueno, ha sido, digamos, que una representación de los distintos sectores de la sociedad que han estado participando en este ejercicio. Muchos se han acercado con curiosidad para saber de qué se trata. Otros desde el principio ya sabían de qué se trataba y venían cargados de energía, de conocimiento, de relaciones, también de preguntas, de sugerencias, de críticas muy valiosas que nos contribuyeron durante todo este tiempo. De tal manera que son organizaciones, son instituciones y algunas personas también que han estado en los territorios de Colombia donde hemos tenido presencia, pero también en los 23 países del mundo y han hecho posible este resultado que tenemos hoy en día. Sabemos que como entidad de Estado que nace y cierra en tan solo cuatro años, pues llevar a cabo la tarea solos nos permitía llegar hasta un punto y creemos que hemos podido llegar hoy al punto en el que estamos con esta investigación tan profunda, con estas recomendaciones, con estos productos de la plataforma digital como lo vimos el día de hoy, con procesos en 23 países del mundo, en todos los territorios del país, con más de 30 mil personas escuchadas, todo esto en medio de la pandemia además, pues solamente fue posible porque lo hicimos de la mano de muchos. María, ¿cuál es la misión que tienen estos aliados con este informe de la Comisión de la Verdad? Gracias, Diana. Antes de entrar en ello, solamente quería recordarles que este mensaje de AISDURO, si hay verdad, es el nombre de nuestro informe final. Es un mensaje para la sociedad con lógica de futuro, pero también con un llamado a que solamente tendremos futuro si tenemos la capacidad como sociedad de entender de verdad lo que nos ha pasado desde todos los dolores, desde todas las violencias, desde todas las víctimas, desde todas las omisiones. Como lo digo yo siempre, desde la medicina tenemos que tener el buen diagnóstico para tener también el buen tratamiento en ese sentido. Una invitación a la verdad, a la verdad completa para todos y con ese mensaje poder avanzar hacia el futuro. Entonces, este es el nombre que verán también en todos los capítulos, en la plataforma digital y en todos los productos que vamos a estar compartiendo en este tiempo. Ahora, frente a la pregunta que me hacías, tenemos una plena conciencia que la construcción de paz, además de pasar por un acuerdo político, por una voluntad política, tenemos un acuerdo integral de La Habana, tenemos ahora un presidente electo y un programa de gobierno que nos ha dicho que está centrado también en la paz y en el medio ambiente, además de tener eso en la esfera política, digamos, necesitamos a toda una sociedad, a todos unos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con vivirlo y con sacarlo adelante. En ese sentido, nosotros como entidad de Estado, que somos una entidad transitoria, empezamos y terminamos en cuatro años, tenemos un mandato para cumplir en cuatro años. Nos vamos, dejamos un legado y sabemos que ese legado queda en los corazones, en las mentes, en los hombros de todos estos aliados. Su tarea es empezando por ayudar a difundir el informe final, sus mensajes, sus recomendaciones. Esa es una de las tareas que esperamos que emprendan y que sabemos que ya están emprendiendo. También que puedan movilizarse, apoyar, contribuir para la implementación de las recomendaciones. Ese es otro de los elementos. La Comisión de la Verdad deja, además de la transmedia que tiene toda esta cantidad de documentos, materiales, piezas, archivos, vamos a dejar todos los archivos que resultaron de este ejercicio de escucha, de más de 30.000 voces escuchadas, como saben, y esos archivos van a quedar a disposición de la sociedad. Aquellos que son públicos podrán acceder todo el público, otros con reservados y privados que no tendrán ese acceso. Entonces, también es la tarea de los aliados invitar a que se conozcan esos archivos, a que se siga investigando, a que sigan siendo contenidos para profundizar en el esclarecimiento, promover su acceso y su apropiación social y, bueno, seguir promoviendo los ejercicios de reconocimiento, de convivencia que desarrollamos en la Comisión, que como resultado tienen metodologías propias que hemos venido también entregando en este tiempo a todos los aliados para que, como nos decía, en estos días es una víctima, no sintamos que se acabó el proceso y el ejercicio porque se acabó la entidad. Esta persona víctima decía, la Comisión de la Verdad somos todos y nosotros como víctimas y todos los aliados vamos a continuar promoviendo estos ejercicios de escucha, de reconocimiento, de reconciliación que se promovieron en el marco de la entidad. María, ya para terminar, aunque esta respuesta puede ser muy extensa, rápidamente, ¿cuál sería la misión de la comunidad internacional siendo aliados de este informe? Mira, yo creo que seguirnos inspirando, seguirnos conteniendo, seguirnos permitiendo creer que es posible y que vamos por el camino. Muchos países nos han dicho que están completamente maravillados por lo que la sociedad colombiana ha empezado a hacer y es que ha empezado muy tempranamente después de un acuerdo de paz a mirarse, a reconocer, a hacer procesos de reconocimiento y de justicia, lo que no ha pasado en otros países que han tenido conflictos armados, allí han pasado muchas generaciones hasta que llegan a ese punto, nosotros lo estamos haciendo muy rápidamente, también por la magnitud del dolor que hemos tenido acá, entonces ellos nos están motivando, conteniendo, nos ayudan también en el diálogo a acercarnos a sectores donde pueda haber divisiones históricas, nos fortalecen también técnica y financieramente, va a ser muy importante también para la implementación de las recomendaciones, seguir contando con ese apoyo y yo creo que el mayor mensaje también que compartió nuestro presidente Francisco de Rú es que nos puedan seguir rodeando en toda medida para la paz, que nos ayuden a no seguir contribuyendo de ninguna manera en elementos que puedan mantener la confrontación armada. María, pues muchas gracias por esta información y gracias por estar con nosotros en Verdad a Voces. Diana, a ti y a todo el equipo muchísimas gracias. Esta tarea de rastrear los patrones del conflicto ha sido una tarea titánica donde miles de colombianos han participado, muchos de ellos determinantes para las decisiones que se tomaron durante la confrontación, así lo cuenta el padre Francisco de Rú, su voz está en Verdad a Voces. La comisión en miles de actos de diálogo como se acaba de presentar ha contribuido a hacer de la verdad un derecho público y un acontecimiento dentro y fuera del país. Esto se constata en la disposición de las víctimas que llegaron por miles superando el miedo que aún se vive en algunos territorios en las palabras de aceptación de los responsables en actos de reconocimiento en la generosidad de pueblos que tras escucharlos acogieron a los responsables en los documentos entregados por centenares de grupos en las instituciones y empresas que nos entregaron su visión sobre el conflicto muestras del acontecimiento son también las críticas señalamientos estigmatizaciones mentiras y ataques que recibimos los miembros de la comisión la escucha de las víctimas nos ha sacudido brutalmente ante las kilométricas filas de niñas y niños llevados a la guerra la procesión interminable de buscadoras de compañeros y hijos desaparecidos las fosas comunes y cadáveres de muchachos y muchachas rurales desperdigados en las montañas muchos de ellos indígenas y afrocolombianos las miles de mujeres abusadas y humilladas los poblados masacrados y abandonados el informe final de la comisión de la verdad para el esclarecimiento de la misma la convivencia y la no repetición será un aporte a la verdad y no desconoce otras visiones del conflicto una gran herramienta que contrasta perspectivas para explicar por qué nuestro país cayó en el barranco de la guerra en el próximo episodio hablaremos sobre el legado que deja esta comisión su importancia y su misión para lo que será el futuro de la paz grande a la que ha convocado la comisión de la verdad yo soy Diana Gil esto es W Radio Digital y aquí está la verdad a voces cada valle montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor hasta cada uno de estos territorios llegó la comisión de la verdad verdad a voces un legado para la no repetición y Facebook ¡Nos vemos! nos vemos en el próximo shop